La habitación 1122 del Hospital General de la Defensa Gómezulla ha sido durante 60 días el hogar de Setara, una mujer adgana víctima de violencia de género en su país. Tras una primera operación, Setara acudió al Hospital Militar Español Róle II de Herat, desde donde se estudiaron sus lesiones a través del servicio de telemedicina del Gómezulla y se decidió su traslado a España. Una mujer de 23 años que fue agredida por su marido hace cinco meses, le amputó la nariz, le produjo varias cortas y varias heridas en la cara. Durante los dos meses que ha estado ingresada en este centro, Setara se ha sometido a tres intervenciones para reconstruirle el rostro. En las cuales hemos abordado el tratamiento de los tres aspectos globales de la deformidad que presentaba, que era la nariz, el labio superior y luego el tratamiento general de las cicatrices, tanto de la frente como el resto de la cara. Como la evolución ha sido muy positiva, Setara ha recibido el alta y ha vuelto a Afganistán, donde la esperan sus cuatro hijas de 12, 8, 6 y 2 años de edad, a las que dejó en un orfanato. Antes de marchar recibió la visita del embajador de Afganistán en España, Masud Khalili, quien agradeció a Defensa todo el trabajo llevado a cabo para lograr que Setara vuelva a sonreír. A pesar de la durísima experiencia que le ha tocado vivir, es una joven muy alegre que se muestra contenta y agradecida por todo el cariño recibido. Sabe que en su país la vida es difícil para una mujer sola y con cuatro niñas, pero Setara es fuerte y tiene un sueño, conseguir para sus hijas un futuro mejor. As doctora, se llama mucha gracia. Muchas gracias. Esa es más que una sonrisa, una risa. Esa es más que una sonrisa, una risa o algo así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.